...a nivel nacional, sabiendo que en otros países ya han hecho este ejercicio y no ha funcionado de ninguna manera. Lo que ha repercutido solamente es que se queden sin pensiones los compañeros. Por esa razón, queremos decirle a la sociedad también que no estamos en desacuerdo en que haya competencia. Lo que queremos es que la competencia sea leal. En este momento, teléfonos de México, de mayo, tenemos dos emplazamientos a vuelta. Una por la revisión salarial y otra por la violación del contrato colectivo. Precisamente porque estamos en contra de que el IFETEL nos quiera violentar nuestros derechos. Y aparte, que no queremos que se divida la empresa. Hay unas buenas negociaciones en la Ciudad de México. Ojalá no lleguemos a este conflicto. De todas maneras, queremos decirle al gobierno y queremos decirle a la sociedad que seguiremos trabajando para ustedes con la calidad que hemos tenido siempre. Sabiendo, sabiendo que nuestros derechos estén salvaguardados. Y si no es así, entonces lucharemos compañeros, lucharemos hasta que esto se resuelva. ¡Telefonistas unidos jamás serán vencidos! ¡Telefonistas unidos jamás serán vencidos! Y recuerden compañeros, no se vale que un presidente que está para defender los derechos de los trabajadores, quiera dividir una empresa. Así es que desde aquí hasta los finos va. ¡Peña Nieto, culero, divide tu agujero! ¡Peña Nieto, culero, divide tu agujero! ¡Peña Nieto, culero, divide tu agujero!